Chico granada más tarda vida chingada Su corazón no siente nada más que aburrimiento y negación Hijo de la televisión, original y carne de cañón Generación Motherfucker Oscurecida, mirada, entristecida Su cara, su herencia fueron las tropadas Que su padre le daba por nada Y así fue como nació el hombre pengazo Tanta presión y dolor soporta sobre tus hombros Sin por la nada explotar Tanto que se voló, que lo ha atrapado en el loco Sin por la nada más explotar Ya se encendió la mecha, ya comenzó la guerra Se acabó la tregua y quien gobierna es la reina miseria Parece un cuento de terror, un pan desolado Y mires pa' donde lo mires, siendo del mar en peor Peleado con su sombra descontrol Eguento la mastica bronca y no la traga Larga espuma por la boca Fruto de una vida dura, es tiramita pura Cagándose todo, nunca piensa que se actúa Tanta presión y dolor soporta sobre tus hombros Sin por la nada explotar Alto que nunca voló, que lo ha atrapado en el loco Sin por la nada explotar Tanta presión y dolor soporta sobre tus hombros Sin por la nada explotar Alto que nunca voló, que lo ha atrapado en el loco Si cobran nada va a explotar Si cobran nada va a explotar Si cobran nada va a explotar Se enciende la meta Se enciende la meta Capuzo que hace mágico, sin perezo Se enciende la meta No puedo ser la recompensa del perdón Se enciende la meta Si cobran nada va a explotar Se enciende la meta Tanta presión y dolor soporta sobre tus hombros Sin por la nada explotar Alto que nunca voló, que lo ha atrapado en el loco Sin por la nada explotar Tanta presión y dolor soporta sobre tus hombros Sin por la nada explotar Alto que nunca voló, que lo ha atrapado en el loco Sin por la nada explotar Si con la nama va a explotar Si con la nama va a explotar